Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Romírez. Gracias por ver este video, gracias por darle un me gusta y gracias por suscribirse. Hoy vamos a hablar de cuál es el motivo que se esconde detrás de la crisis de la frontera. ¿Qué es la crisis de la frontera? Las personas lo realizan con fe que Joe Biden les permitirá entrar y quedarse en Estados Unidos. Ahora, analizando de manera realista la situación, el gobierno sí ha sido partícipe de darles esperanzas a las personas que tratan de cruzar la frontera arriesgando su vida. Ha provocado la activación de grupos de traficantes que ganan dinero por llevar a personas que pagan miles de dólares para que los trasladen al otro lado de la frontera. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno hasta el momento? La administración de Joe Biden, a través de los medios, comunicó que detendría la mayoría de las deportaciones. Haciendo un paréntesis, esta decisión ya fue bloqueada en el Tribunal Federal de Distrito. Continuando, Biden también frenó la construcción del muro fronterizo, que su predecesor quiso terminar con tantas ganas. Asimismo, el presidente también anunció nuevas prioridades que limitan de manera considerable la aplicación de las leyes de inmigración y dejó de expulsar a los menores no acompañados durante la pandemia para salvaguardar la salud pública. También comenzó con la eliminación gradual de los protocolos de protección de migrantes, que ayudaron a impedir que las personas abusaran del sistema de solicitud de asilo y se ayudó a poner un alto a la última ola de familias que llegaron a la frontera. Sin embargo, existe un problema escondido que atrae a todas las personas y es la voluntad de empleadores estadounidenses en contratar a millones de inmigrantes no autorizados. Tristemente, las oportunidades laborales que existen para los inmigrantes en Estados Unidos es una de las mayores razones que desencadenan que cientos de miles de personas quieran cruzar la frontera. Ahora, no existe una iniciativa real donde se obligue a las empresas a utilizar el e-Verify, el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, que les permite a las empresas determinar la elegibilidad de los empleados, ya que tampoco se controla rigurosamente otros métodos relativamente sencillos para garantizar que las personas contratadas para trabajar en Estados Unidos tengan los documentos para hacerlo. Por lo tanto, nuestro país seguirá atrayendo a inmigrantes no autorizados y fomentando la inmigración no autorizada. Y esa es la cruda realidad. En cuanto al tema de leyes, ¿quién tiene la culpa? La verdad que el Congreso, sin importar qué partido lo controle, jamás ha dado el paso de volver obligatorio del uso del e-Verify para todos los empleadores. Asimismo, la burocracia federal tampoco ha mostrado mucho entusiasmo por hacer cumplir la ley de los empleadores. De esta forma, se lanza la culpa el uno al otro en el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia. Pues bien, hay que ser realistas. Mientras que no se haga que los empleadores se responsabilicen por las personas que contratan y no dejemos de incentivarlos para que contraten inmigrantes no autorizados, no se podrá contener la inmigración indocumentada. Ahora, no podemos volvernos ciegos con la otra cara de la moneda, ya que para los migrantes solo hay dos salidas. La primera es, o me quedo en mi país donde no consigo trabajo, donde no tengo dinero para comer, donde no puedo mantener a mi familia, donde corro peligro por la delincuencia o tomo la decisión de irme al norte, a los Estados Unidos de América, a probar mejor suerte. Ya que si lo logro, tendré una mejor vida y podré mantener de mejor manera a mi familia, de la que nunca podré obtener en mi país. Con esto nos podemos dar cuenta que ellos viven dispuestos a trabajar sin miedo a ensuciar sus manos del trabajo, o en la tierra, o limpiando baños, o lavando ollas, lavando platos. Y es que la verdad que dicen algunos empleadores, hay ciertos trabajos que los residentes no les gusta hacer. Ahora, en este caso puede ser que el gobierno tenga razón al decir que la inmigración se da por la pobreza, la corrupción y la violencia del país de origen de estas personas. Pero sin duda, hay otros factores que impulsan a la gente a desplazarse al país de las oportunidades. Puede ser cierto que las autoridades del país no quieran ver que hay otras situaciones que hacen que venga cada día más inmigrantes. Pero entonces, ¿cuál es la solución más factible? Si bien aún no hay respuesta para esto, lo que sí es que la tendencia migratoria es muy buen negocio para los delincuentes, los coyotes, ya que motiva a las personas más pobres a entregar los ahorros de toda su vida a los traficantes de personas que controlan las rutas en la frontera. Y el traslado termina siendo infernal. Si bien la migración debe ser segura, legal y ordenada, se debe empezar por reformar desde adentro para lograr una acción verdadera para que no existan víctimas. Cuénteme usted qué opina de este tema. La inmigración es una salida de la pobreza en nuestros países y cómo se debería hacer para que no muera tanta gente.